El sonido del trueno comparado a una voz El mundo en las manos de Dios Un grano de arena comparado al mar Grandeza que no puedo explicar Por eso Señor, hoy vengo hacia ti Postrado ante tu altar Yo soy pecador, tú eres salvador Acepta mi humilde oración Levanto mis manos en oración Para clamar por tu poder Y terminar tu obra Mi ser se goza al compartir Tu amor, bondad y gracia Y el mundo con tu gloria Se iluminará El sonido del trueno comparado a una voz El mundo en las manos de Dios Un grano de arena comparado al mar Grandeza que no puedo explicar Por eso Señor, hoy vengo hacia ti Postrado ante tu altar Yo soy pecador, tú eres salvador Acepta mi humilde oración Levanto mis manos en oración Para clamar por tu poder Y terminar tu obra Mi ser se goza al compartir Tu amor, bondad y gracia Y el mundo con tu gloria Se iluminará Levanto mis manos en oración Levanto mis manos en oración Para clamar por tu poder Y terminar tu obra Mi ser se goza al compartir Tu amor, bondad y gracia Y el mundo con tu gloria Se iluminará Y el mundo con tu gloria Se iluminará